¡No te cambio! 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 Conforme con tus ojos te propongo que no siempre más abrazas Hace tiempo que ya sueño ya no sé cómo explicaste las tramas Que se rompe en el espacio cuando pasas simplemente caminando ¿Cuántas estrellas llevas puestas en la canzuela? ¿Qué me sigue en el mar? 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 Sin rastro, mujer que me abraza, el alma, mujer que me robas, mujer que me robas, la calma. De tu boca tengo el sueño cada noche, cada luna solitaria, de tu pecho al medio sol, al horizonte que se pierde, que se escapa. Sigo el cielo, para el fuego y el dolor, para el miedo y el olvido, no me pidas que brinda un corazón, besotando el vestido. Mujer para el sol, grande mañana, mujer hasta el dolor de la boca, mujer que me pierdo. Encuentro, mujer para afuera, mujer para adentro, mujer de sanidad. Sin rastro, mujer que me abraza, el alma, mujer que me robas, mujer que me robas. Sin rastro, mujer que me robas, mujer que me robas. ¡Tú noces por ti! ¡Gracias!